¡Aplausos! 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 La flor de un huevo, y que es linda que pichola, cuando agita su pañuelo, y que es linda que pichola, cuando agita su pañuelo, ay, donde, 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 donde. Ay, si tú quisieras samba, que yo te quiera pañitar, ay, si tú quisieras samba, que yo te quiera pañitar, en ese agarrobo viejo, voy a mandar a grabar, tu nombre lindo de samba, 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 que me da. Samba, en ese agarrobo viejo, voy a mandar a grabar, tu nombre lindo de samba, 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 que me da. Ay, si tú quisieras samba, en ese agarrobo viejo, voy a mandar a grabar, tu nombre lindo de samba, 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 que me da. Hazaña en el corazón, a chicaño en el sentimiento, a la malleque en el pecho, y a mi salva en el pensamiento, y adentro de la segunda maestra. Ay, 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 ay. Y un torneo para el norte de la marrilla. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay ¡Adiós! ¡Adiós!